Ajenos a mí, te extraño, te extraño mucho. Quise detener el tiempo, de hecho, cuando estuve contigo, pero eso fue como querer parar el mar con las manos. Aprendí el valor de un segundo, porque ese segundo pues me marcó la vida para siempre, ¿verdad? Muchos me dijeron que donde quedan cenizas hubo fuego, pero yo creo que donde quedan cenizas, pues la ausencia siempre sigue quemando. Hay quienes te tienen en sus manos, ¿verdad? Para solamente dejarte caer, y aunque yo intuí el desastre que sería Marte, pues no pude contenerme las ganas de estrellarme en ti. No, no eres apta para cualquiera. Lo tuyo no es calmar tormentas, sino desatarlas. Tengo que aceptar que nadie te rompe el corazón. Eres tú quien lo rompe tratando de meterlo por la fuerza donde bien sabes que no cabe. Pero poco a poco estoy sanando. ¿Y sabes qué? Estoy quedando muy bien. Estoy aprendiendo el arte de cicatrizar el silencio.